Brillo detrás de la sombra 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 Al mar de los misterios Sus mi necesidad A veces sueño con tus ojos O mi propio despertar En la falsa ilusión de un mundo Se oculta tu verdad Pero tu amor siempre llega entero A cambiar mi realidad Pero tu amor siempre llega entero A cambiar mi realidad 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 Si tú no tienes